Prepara la felicidad en casa con una sopa Maggi de pollo con fideos y pescado. Pon una olla de agua a hervir. Sazón el pescado con sazón completo Maggi y limón. Pica las papas y el puerro. Hierve con el ajo y un sobre de sopa de pollo con fideos Maggi. Agrega un toquecito de limón y listo. ¡Haz más con tu sopa! Busca esta y otras deliciosas recetas en Maggi.do Un producto Nestlé.